¡Suscríbete al canal! ...que nos garantizan que la ciudadanía se sienta representada. Yo creo que hoy en día hemos dado un gran avance en los temas democráticos en todos los partidos en el tenor de que se han modificado los estatutos, que hoy en día la ciudadanía tiene mayor participación. Nos vemos representados en más del 50% que somos las mujeres, hoy en día garantizando por parte de nuestro instituto político, pero sobre todo en un sentir por parte del presidente las candidaturas al 50% de las mujeres dentro de las cámaras federales, dentro del Senado, lo cual dentro de la Cámara de Diputados Estatales, lo cual también nos da un tema de equilibrio. Yo siempre he dicho que ni adelante ni atrás, sino todos en el mismo tenor, en el sentido de que somos solo un núcleo, que somos todos partícipes, que tenemos que ser tomados en cuenta todas las voces y eso es lo que vemos hoy instalado dentro del proceso, dentro de nuestra sesión, precisamente ratificando cuáles serán los distritos que se determinarán por asamblea, cuáles serán por inscripción y eso nos permite garantizar los equilibrios tanto de hombres y mujeres que participarán dentro del proceso electoral. Una, vemos un PRI fuerte, vemos un PRI innovador, con muchas reformas, con muy echado para adelante lo que no han podido o no han querido hacer otros, lo estamos haciendo nosotros. Sabemos también que eso lleva riesgo, que los cambios se incomodan, a los que cómodamente a veces no han contribuido a mejorar a este país. Vemos la unión de todos los actores, además la representación de todos. Aquí nosotros contamos desde el municipio, desde cada una de las cuentas municipales, cada una de las comunidades y me siento muy contenta, muy orgullosa de estar dentro del grupo de una gran familia como es la familia PRI. Para Nota Imagen de Carmen, Ricardo Alonso Lara Trejo.